¡Hey! ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más a una cápsula más de las revisiones a los productos más solicitados para el control profesional de plagas aquí en México donde posiblemente estén en algunas otras partes del mundo pero en este caso vamos a hablar de lo que está aquí disponible en México y nos han estado preguntando acerca de polvos, acerca de inertes que se apliquen en seco, que tengan una acción contundente contra las principales plagas urbanas, ya sea de insectos o arácnidos y bueno, en este caso vamos a dirigirnos hacia un producto que es por un lado muy recomendado y por otro lado muy solicitado muy cuestionado, en cuestión de que la gente pide referencias acerca de qué de Extermin 4% que es un insecticida acaricida a base de cipermetrina al 4% y vamos a ver acerca de este producto es un producto que no tiene mayor ciencia utilizarlo aunque si hay que considerar pues los puntos que a continuación vamos a ver y bueno, vamos a entender rápidamente su etiquetado que eso es lo principal que vamos a ver en este capítulo donde pues bueno, toca parte de su forma de uso y vamos a verlo bien, tenemos que es cipermetrina, es un piretroide que es de banda azul, o sea que bueno, ahí tenemos nos hace una sugerencia de tiempo de reentrada recuerden que todos los productos, en su mayoría, van a manejar un periodo de entrada por cuestiones de un protocolo de seguridad y en este caso lo hace a un intervalo de 30 minutos ¿sale? bueno la etiqueta advierte que tiene una baja toxicidad para usuarios de sangre caliente ya saben, este, humanos y mascotas perritos, gatitos, hurones, casi por el estilo baja toxicidad ¿sale? ¿dónde se puede aplicar Extermin 4%? bueno, pues prácticamente en cualquier entorno en casas, en oficinas, en hoteles, en cines, en teatros en restaurantes, etc. dice la etiqueta que se puede aplicar en empresas alimenticias sin embargo, pues no hace alguna sugerencia que como tal en zonas de preparaciones o alguna cosa así por otro lado, el etiquetado menciona que no se aplique digo, creo que ese es un tema meramente lógico en zonas donde directamente se van a preparar alimentos pero bueno aunque para unos nos podría sonar algo muy, muy de facto muy razonable pues bueno yo creo que no está por demás poner estas acotaciones por si acaso ¿no? más vale prevenir que lamentar bien este, ¿cómo se puede aplicar Extermin 4%? bueno, pues se puede aplicar con una máquina o con, o sea, con una máquina motorizada o pues de forma manual quizá con un, con un fuello, un bulbo alguna cosa así por el estilo este, es la forma más, más indicada para este tipo de materiales inertes ¿correcto? ahora, ¿para qué plaga nos sirve? bueno, pues para las principales como ya les decía nos sirve para mosca nos sirve para para hormigas, cucarachas, pulgas, chinches arácnidos y pues bueno cabe destacar que como se ponen este tipo de productos apenas apenas al lleguecito para dar esa sensación de que sea un polvo ambiental así como cuando le pasan el dedo a una superficie en casa o en algún otro lugar que se le alcanza a quitar esa finita capa y ya saben, no se aplica en grandes cantidades ni por montonzotes ni nada por el estilo ¿ok? hace una sugerencia que no se debe de aplicar en tiempos donde esté el calor extremo ni cuando haya presencia que rebasen los más de 15 kilómetros por hora la dosis indicada según la etiqueta del fabricante pues bueno es de 3 kilogramos por cada 100 metros cuadrados entonces pues de ahí vamos sacando si nada más queremos hacer 110 metros cuadrados bueno pues tendrán que ser 300 gramos y así nos vamos este nos vamos yendo poco a poco bueno sacando la cuenta ¿no? a grandes rasgos pues bueno es insisto pues que no sobre que tampoco falte una aplicación consistente pero insisto sin crear esas montañotas para evitar una pseudo repelencia o lamentada repelencia por comportamiento ¿sale? entonces pues bueno creo que creo que hasta aquí ha llegado la review al etiquetado es una review muy muy sencillita muy rápida este si miren aquí dice dosis 300 gramos por cada 100 100 metros cuadrados ah caray a ver a ver a ver aquí hay oh acabo de checar algo a ver como está el asunto aquí no se alcance a ver dice 300 gramos por cada 100 metros cuadrados déjenme ver si no estoy mal porque según yo acá en el libro de soluciones leí que eran 3 kilogramos por metro por cada 100 metros cuadrados vamos a ver que pasó ahí a quien le hacemos caso a ver si nos pueden ayudar alguien por ahí este aquí dice la dosis 3 kilogramos por cada 100 metros cuadrados si entonces estoy bien ahí Dios ¿dónde se ve? acá a ver a ver no se este voy a checarlo de todas maneras pues bueno ¿con cuál nos vamos? ¿con melón o con sandía? bueno pues ya les dije este que sea una aplicación consistente uniforme digo creo que de todas maneras nadie habría la necesidad de aplicar tantísimo tantísimo producto en tantísima extensión de área no al menos en el formato que se nos maneja de polvo seco de un inerte digo que si le buscamos seguramente si hay una necesidad de aplicación pero seguro que no sería la más usual de todas maneras pues a ver si alguien tiene por acá el dato déjenmelo aquí en los comentarios y bueno pues ahora si nos vamos este con este con este etiquetado y que bueno porque ya lo quiero poner a prueba la verdad este no lo había no lo había no lo he ocupado si se dan cuenta pues naturalmente está nuevo cabe destacar que ahorita que estoy viendo nada más rápidamente como comentario si bien se ve que trae un abre fácil y se ve que es fácil de abrirlo porque de repente hay empaques que son abre fácil y es un puente de abrirlos no solamente de insecticidas de cualquier otra cosa hubiera sido muy deseable que tuviera una una bandita reselladora tipo ziploc pero al parecer no no lo veo no que lo trae entonces si eso dificulta un poco el uso de bueno este el volverlo a reutilizar guardarlo adecuadamente yo creo que serviría bien para temas de que no se te haga no se te llene de humedad si fuera el caso para gente que esté en zonas humedas y pues de todas maneras por seguridad para que en una de esas no agarre los ojales y ching ya se esparció por todos lados y pues te agarró desprevenido entonces pues creo que esa es una muy buena forma de este si alguien de por casualidad de gente de Rivas está viendo este video sería este interesante que le pusieran un ojito aquí entonces ahora si vámonos amigos si les gustó esta cápsula si les fue de interés de ayuda por favor denle like no se olviden de suscribirse a este canal y darnos seguir en todas las redes y plataformas digitales que existen desde Spotify mismo YouTube TikTok Instagram Facebook y todo lo que lo que pueda andar por ahí eventualmente por ahí tenemos aunque sea un alguito ahí estamos déjenme en los comentarios que les pareció y cuál sería el próximo video para revisar algún etiquetado de alguno de los productos de control de plagas en México que sea de su interés vámonos